Desde la Secretaría de la Mujer y Familia del municipio, dieron a conocer que una persona de la tercera edad fue presuntamente estafada al momento de realizar la compra de un terreno, propiedad por la cual canceló más de 60.000 bolivianos. A través de la Dirección de Género se ha tomado conocimiento de una situación bastante penosa de una persona adulta mayor quien ha sido engañada justamente en la compra-venta de un lote de terreno. Entendemos que la señora vive en la Ciudad de la Paz. Al momento nosotros estamos colaborando a través de esta dirección con sobre todo orientación legal acerca de la situación de la presunta estafa sufrida por esta persona. Son más de 60.000 bolivianos según indica él que han sido entregados a esta persona por la compra-venta de un lote que a la fecha según él exhibe en una documentación son simplemente hojas de cuaderno donde ni siquiera refiere que hay el derecho propietario, la transferencia del derecho propietario. Es decir, totalmente un hecho que no da lugar a pensar que se ha hecho correctamente la transferencia de ese bien. Sin embargo, manifestaron que el terreno no fue transferido legalmente a la persona. Ante ello, la Secretaría de la Mujer y Familia lamentó el suceso y brindarán el apoyo correspondiente a la persona afectada. Él refiere que había la necesidad de comprarse un lotecito para su vivienda. Entonces esta señora hace a persona y le dice que ella es propietaria de varios lotes de terreno y que podía hacer la venta. En ese momento él indica que ha dispuesto esos dineros y bueno, le hacen firmar en un documento, ni siquiera documento, vuelvo a repetir, son hojas de cuaderno donde él hace la entrega del dinero. Entonces, lo que sí, esa hoja no le garantiza el derecho propietario que debería estar debidamente registrado en derechos reales. Y segundo, no hace referencia a la transferencia, simplemente dice que él está entregando un lote de terreno. Entonces, lamentable la forma como se aprovecha de poblaciones vulnerables, algunas personas que, bueno, actúan sin algún escrúpulo. El Mañanero El Mañanero El Mañanero El Mañanero Gracias.